¡Presidente! 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 El bienestar de una población se refleja en la alegría de sus niños. Esto se evidenció en los rostros emocionados de los alumnos de la Unidad Educativa del Mileño, Camilo Gallegos Domínguez, inaugurada por la Revolución Ciudadana en Nueva Loja, y que demuestra que ahora los sueños son posibles. El centro educativo, que tuvo una inversión de 4.1 millones de dólares, cuenta con educación inicial, básica y bachillerato. Además, educación inclusiva. También conlleva laboratorios de física, química, comedor, biblioteca, canchas deportivas y áreas de recreación. Jefferson Burbano, alumno de primero de bachillerato, mira su futuro con esperanza. Ahora él y sus compañeros tienen una educación de calidad. Ya no tenemos excusas para no ser los mejores estudiantes de la región. Al contrario, tenemos la certeza de convertirnos en la nueva patria educativa que pasa por apuntalar la excelencia académica. Los padres de familia también resaltan el cambio radical de la institución educativa que funcionaba en vetustas instalaciones, y que hoy, además de ser repotenciada, también tiene nueva infraestructura. Uno se siente como madre muy contenta, muy feliz de que nuestros hijos avancen, la tecnología igualmente avanzada. Entonces, lo que uno alguna vez no tuvo esa oportunidad, entonces ahora ellos lo tienen. Yo de mi parte como madre y como alumna que he sido una vez, me siento muy orgullosa de que se haya podido inaugurar esta obra. René Lima, profesor de matemáticas, ahora podrá impartir su materia con mayor entusiasmo, gracias a las excelentes condiciones que brinda la institución. De hoy en adelante empieza un nuevo reto, empieza una nueva vida en esta unidad educativa. Hoy, afortunadamente, tenemos la satisfacción de estar en una institución que será un orgullo para la provincia. En Sucumbíos, el gobierno ha invertido cerca de 286 millones de dólares en educación, afirmando así que este sector es una de sus prioridades. Queridos maestros, enseñar con infinito amor, con vocación, vocar, latín, el llamado, el llamado a servir. Queridos padres, entender que son los principales educadores, a formar a sus hijos, sobre todo en valores. Y queridos jóvenes, a estudiar con ciencia y con conciencia, con razón y con corazón, para que pronto tomen la aposta y podamos lograr ese país del buen vivir, esa patria de todas y de todos, esa patria de justicia, soberanía y dignidad. Este es el gasto público que politiqueros tratan de menospreciar. Este es el verdadero cambio que ahora miles de niños y jóvenes lo reconocen en sus rostros llenos de esperanza por un futuro mejor. ¡Mía, mía, mía, como mi madre, con mi infinito amor! Mira como mi madre, con mi querido amor